¿Sabías que el presente simple es solo para describir rutina, hechos y eventos programados a futuro? ¿Sabías que la estructura del presente simple es sujeto más verbo más complemento? ¿Sabías que en tercera persona, he, she, it, añadimos ese o es al verbo? Por ejemplo, he watches TV. ¿Sabías que para oraciones negativas usamos don't o doesn't más verbo base? Por ejemplo, she doesn't like spicy food. I don't speak French. ¿Sabías que para formar preguntas necesitamos los auxiliares como do y das al inicio de la pregunta, seguido de un sujeto y un verbo base? ¿Sabías que las respuestas pueden ser cortas, como por ejemplo las que están abajo? ¿Sabías que practicar estos puntos mejora tu gramática? ¡Sigue practicando sin desanimarte! Recuerda darle me gusta y compartir. Guarda el contenido para que repases estos puntos cuando tengas dudas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.